Estamos con Adrián Ventura, como acabo de decir, obviamente, en nuestra aeronave. Viajando por todo el mundo. En el momento de las claves políticas, sigamos con la primera, y está Mauricio Macri. Sí. Anoche en la escena de Cipec, frente a empresarios, frente a políticos. Estaba a la baña, también se saludaron. Bueno, dijo que se está viviendo un momento de incertidumbre política, claro, incertidumbre electoral, y le pidió a los empresarios no especular, que pongan el hombro. Como la gente está poniendo el hombro, que los empresarios también pongan el hombro. Van a venir los precios congelados, por lo menos de 40 productos. Están preparando todo un paquete de medidas. Me parece que es la segunda, a ver si coincide en el orden. Están preparando, pasamos, a ver. A ver, pasamos, vamos a darle. Vale, pasa. Se quedó ahí, se quedó trabadita. Están preparando todo un paquete de medidas, ¿viste? Yo no sé si le alcanza a la clase media esto. Bueno, la inflación 4%, ¿eh? 4% nos habían dicho que iba a ser del 2%, ahora dice, Dujovne dijo esto. Que la inflación de marzo va a ser más alta que la inflación de los privados. Los privados calcularon un 4%, 3,8, 3,5. Dujovne dijo, no, va a ser más alta, va a estar arriba del 4%. Bueno, no son los datos que le da el INDEC, ¿no? Seguramente. Sí, bueno, por eso. Pero el problema que tenemos es que viene subiendo 2,9 en enero. No queremos saber, no queremos que nos comenten cuánto, pero aparte, a mí no me gusta que me comenten, mirá, va a ser esto, va a ser, no, no, quiero que me digas qué estás haciendo para bajarla, porque la responsabilidad no es de la gente, de todos los días, son las políticas o las macroeconómicas, las políticas macroeconómicas de una decisión, de algo. Fue de 2,9 en enero, 3,8 en febrero, más de 4 en marzo y la pregunta, entonces en abril no va a bajar, va a subir, es una escalerita, no termina nunca. Vos sabés que estaba escuchando a un economista que decía que hasta cuando, ¿te acordás cuando Cavallo puso la famosa, el 1 a 1, la convertibilidad, la inflación, que era una especie de gran congelación, la inflación tardó 2 años en bajar definitivamente, o sea, ¿por qué? Porque el argentino fundamentalmente aumenta siempre por las dudas, hasta que veía que después el otro no aumentaba y no ha dejado aumentar. Mirá, te voy a dar un dato, ¿viste que aumentaron las naftas? Agarrate porque te vas a asustar. Habían aumentado las naftas. Sí, ya está, basta, basta. Desde el momento en que aumentaron, en adelante hubo dos factores para que vuelvan a aumentar las petroleras, el precio internacional del dólar subió, del barril subió, y además ayer, ayer, el gobierno acaba de autorizar el aumento de los biocombustibles, con lo cual ya se está formando el próximo aumento de las naftas. Y vamos con el tercero que tiene que ver, sí, con... Corriendo el pecho. A ver, corremos, vamos. Ah, ahí apareció, el dólar, el dólar que bajó. Bajó el dólar. Bajó unos centavos. Bajó, estaba en 44,96 y se fue a 44,84. Ayudó el contexto internacional porque ayer las monedas se apreciaron frente al dólar, lo mismo le pasó al peso. Hubo un poquito más de dólares del campo y como el 15 va a llegar los dólares del Fondo Monetario y se van a empezar a liquidar, bueno, la pregunta es si el lunes próximo va a estar un poquito más barato. Bueno, apaguemos la luz y... Apagamos.